Muchas gracias, José Luis, por la presentación. Espero no defraudar. Y muchísimas gracias al Museo de Bellas Artes de Bilbao por haberme invitado a poder a esta conferencia y estar con ustedes, a quienes agradezco su asistencia. Bueno, como bien ha dicho José Luis Merino, vamos a hablar de un tema un poquito especial, porque es una producción muy especial, pero me gustaría ponerla un poco en contexto para que se pueda entender bien cuál es la trascendencia que tienen estos objetos y de dónde vienen y a dónde van. Bueno, lo primero que tengo que hablar, inevitablemente, es de la Real Armería. Es una colección establecida en Madrid por Felipe II, practicante casi un poquito antes de la muerte de su padre. Él manda construir un edificio que cerraba el espacio con el Alcázar. Perdón. Bueno, no sé si es con este. Aquí. Aquí está el Alcázar y este es el edificio de la Real Armería. Cerraba todo este espacio. Es este edificio de aquí, que se incendia en 1884, se destruye, pero en un edificio muy especial para la monarquía. ¿Por qué? Porque en la parte superior, cuando se instala la armería, ahí debajo ven una serie de cuadrados que correspondía a una serie de armarios donde se guardaban toda la colección real. Felipe II compra la armería de su padre, siguiendo el derecho germánico, él no hereda, él tiene que comprar la colección, porque sabía perfectamente cuál era el valor político que tenía y porque además era una colección de objetos de lujo costosísima. Ni qué decir tiene que lo compra a precio de manga, pero la tiene que comprar. En esta colección, todas las embajadas que venían a Madrid, cualquier persona que llegara a Madrid a ver al rey, lo primero que le hacían era enseñarle la armería, porque era una forma de mostrarle el poder de la persona con la que te vas a entrevistar. Empezaban, esto es Mülber, esto es Pavía, esto es Lepanto, en época de Felipe II, y claro, tenía una capacidad de propaganda política increíble. En esta colección, que actualmente tiene sede en un pabellón construido en el siglo XIX, predominan sobre todo producciones alemanas e italianas. ¿Por qué? Por una razón puramente política. La colección se puede hacer una lectura del desarrollo y del retroceso, al mismo tiempo, de la monarquía española, solo a través de qué centros de producción trabajan para el rey de España. Entonces, aquí, perdón, pero me equivoco constantemente con el botón, tenemos dos centros, varios centros de gran importancia. Primero, todos estos centros alemanes, son la clave del renacimiento alemán en cuestiones de armas y armaduras a raíz de todo el desarrollo que tiene este tema con Maximiliano I de Austria. Otro centro histórico es Flandes, vinculado a la colonia, y otro, a raíz de la batalla de Pavía, el milanesado, con Milán y con Brestia, a la cabeza. El que no era súbdito del rey de España no podía encargar a ninguno de estos centros de lujo. Y por eso los ingleses se ven obligados a crear Greenwich y los franceses se ven obligados a crear la producción de Versalles. Paralelamente a estos centros, que son los que actualmente tienen la fama, están los centros vascos y navarros. Para que vean simplemente el tipo de objeto del que estamos hablando, les voy a poner algunas diapositivas con objetos de la Real Armería procedentes de esos centros, para que vean la calidad de estos objetos. Estos son dos celadas, Felipe el Hermoso y Felipe IV, procedentes de Flandes. Una borgoñota de parada del emperador Carlos V en forma de delfín. El delfín entre los seres marinos es el equivalente al león entre los seres terrestres y, por lo tanto, significa y personaliza la imagen del rey. Los centros de Lanshut trabajan para Felipe II, especialmente porque él se cansa un poco de los centros que tenía su padre y le hacen unas armaduras elegantísimas. Y luego también tenemos producciones de lujo, pero más en masa, para el príncipe don Carlos, como el hijo de Felipe II, como este caballo. Y, por supuesto, llega Milán, que siempre ha sido el gran centro de la moda, lo era antes y lo sigue siendo, con estas superproducciones de Filippo Negroli, que está considerado el mejor artista del Renacimiento italiano, como esta cabeza barbada, imitando modelos romanos para Carlos V y, posteriormente, para el cardenal infantil, don Fernando, haciendo estas celadas tipo antiguo con piezas de plata, etcétera. Entonces, estas producciones están consideradas, como digo, lo mejor. Los centros alemanes que hemos visto y, en paralelo, en esta época ya despuntan, pero son muy poco conocidas, las producciones vascas. Por eso, este círculo, bueno, he querido englobar ahí lo máximo posible y con Eugui en el caso Navarro. Bueno, como decía, es un tema muy poco conocido, pero tristemente poco conocido, porque mientras que en esta faceta de la historia del arte se habla constantemente de Alemania y de Italia y de Flandes, incluso del Tirol, nadie habla de los centros vascos. Y los centros vascos tienen un índice de producción increíble, realmente increíble. Bueno, aquí les he puesto algunos ejemplos de trabajos importantes sobre el tema. Últimamente, desde la Universidad del País Vasco, K.H. Echeverría y también John Andoni Fernández de la REA, están trabajando mucho intentando recuperar todo el conocimiento sobre estos centros. Y también, desde Navarra, desde el Gobierno de Navarra, también se están potenciando las excavaciones arqueológicas en la fábrica de municiones de Eugui, que son muy importantes para poder reconstruir esta historia. Cuando uno empieza a situar en un mapa todas las ferrerías que trabajan en el siglo XVI y principios del XVII, es increíble la concentración. Yo no he podido ponerlas todas en este mapa porque entonces no se vería nada. O sea, estas son las importantes. Pero luego hay que pensar, como pueden ver, que entre Deba y Mondragón, todo lo que es la cuenca del Deba era un gran centro de producción. Probablemente eran pequeños talleres que subcontrataban grandes encargos. Pero cuando uno empieza a ver las listas de encargos a través de la documentación, te das cuenta de que esto no son unos centros regionales, como se consideraba, sino que el País Vasco, en general, es un centro de primerísimo orden en términos de producción. No llega a Milán, no llega a Augsburgo, pero tampoco está muy lejos. Simplemente un ejemplo, 1486. Entre Álava, Vizcaya y Guipúzcoa se hacen 156.000 saetas. O sea, son unos números que parecen producción industrial contemporánea. No estamos pensando en el siglo XV. Por ejemplo, en 1509, 1.000 petos, 1.600 capacetes, cascos, 400 armaduras, 30.000 saetas, 2.000 escudos. O sea, son unos números que marean. Encontré una vez en Simanca, por no hablar de las piezas de artillería, 30 bombardas, 6 bombardas de 50 libros, 400 espingardas. Y estos son simplemente documentos sueltos que vamos encontrando. Y es un puzzle enorme. Y hemos encontrado una documentación de un tal Juan de Hermoá que está vendiendo a Carlos V 10.000 armaduras. Es que está armando más de un tercio entero saliendo desde aquí. ¿Cuál es el problema que tienen estas producciones? El problema que tienen estas producciones es que no están firmadas, muy pocas tienen marcas, muy pocas. Y el mayor problema es que sabemos por la documentación que se hacían por encargo del rey que el comisionado real lo que hacía era entregar un modelo. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Pues que si el modelo que entregan, por ejemplo, es una armadura italiana, lo que se hace aquí es una réplica de esas armaduras italianas multiplicado por N. Si lo que te dan de muestra es una pistola alemana, se hacen no sé cuántas pistolas a la alemana. Porque eso, en nuestro mundo, hablar de la alemana, la italiana, es un lenguaje muy común. Las modas internacionales y las tipologías internacionales funcionan por todo el continente. ¿Cuál es el problema que nos plantea en los museos ahora? Que no sabemos si de verdad son italianas o son vascas. Y ahora es donde estamos intentando ponerle el cascabel al gato. Yo, por ejemplo, les puedo contar que hay una iglesia en Toledo que tiene 26 armaduras que las ves y dices italianas, perfectas, 1580, estupendas, las utilizan en Semana Santa como guardia romana de Cristo, pero, sin embargo, por los libros de fábrica de la iglesia están compradas en Tolosa. Si las sacamos de allí y las ponemos en cualquier museo, están hechas en Tolosa. Todo el mundo diría Milán, Brescia, y esa es la gran incógnita. Y es lo que nos gustaría también desde las universidades vascas y desde los museos que se potenciara el estudio de esta producción que es increíble. Estamos viendo simplemente la punta del iceberg, pero tenemos una cantidad de cosas posiblemente no bien catalogadas en todos los museos del mundo francamente que llaman la atención. Bueno, en este contexto están estas ferrerías. Estas ferrerías podían hacer lo que quisieran. Tenían la habilidad técnica para poder trabajar cualquier cosa. Lo que pasa es que simplemente se están dedicando más que nada a una faceta militar. Pero tenemos que pensar que las armas y las armaduras no son solo militares, son también objetos de representación dentro de un contexto cortesano. Y eso es lo que pasa con Eugui. Eugui tiene dos facetas. En el siglo XV, esto es una vista de Eugui, está a 29 kilómetros al norte de Pamplona y esta fotografía es de su fábrica de armas que es posterior a la producción de la que vamos a hablar. En Eugui, en el siglo XV, había una ferrería sabemos que en el siglo XVI hay una fábrica de pelotería, pelotería es munición de artillería, pero Felipe II en 1595 contrata a 12 armeros milaneses de primer nivel para que vinieran a España para trabajar para él. Y cuando ellos llegan, la orden es que se vayan a Eugui, que se vayan allí, casi en la frontera con Francia. Está muy, muy cerca. Bueno, el siguiente valle ya es Francia. Muy cerca de la frontera. En esta descripción de Juan de Sala y la Mezqueta es muy interesante y la realidad de Eugui que es un volcán de fuego. O sea, debe ser realmente un sitio impresionante donde se labra y se hace mucha fundición de pelotería, balas de artillería. Lo vuelvo a repetir, balas de artillería, coseletes, que son armaduras y celadas grabadas, rodelas y otros géneros de armas. En este momento, evidentemente, ya existe la conciencia de Eugui como centro de producción porque este comentario celadas grabadas no hubiera existido si no estaba hablando de piezas de lujo. O sea, sin citarlo, ya está diciendo que aquí tenemos una referencia importante. Bueno, pues simplemente un marco cronológico. como les decía en el siglo XV, la ferrería, 1595 es el contrato de estos armeros milaneses a los que se les dice que tienen que hacer armas de la manera, de la forma y manera que las hacen aquí en Milán. O sea, está muy claro que tienen que hacer armas italianas, pero las tienen que hacer en Navarra, que es el sitio de destino. Bueno, la primera mención documental que tenemos de Ugi es un inventario de la Real Armería de 1603 donde por primera vez se cita a Ugi. Luego, por un problema de ubicación de los armeros madrileños, desaparece el nombre de Ugi y le llaman Pamplona porque tienen que ubicarlo. Entonces, para ellos no les pasa solo esto con Ugi, les pasa con China y con Japón cuando un shogun les manda una armadura. Este es el emperador de la China y eran japoneses. Flaqueaban en geografía, pero bueno, por lo menos tenían un poquito la idea de documentar las cosas. Es una producción que no deja de ser un sitio un poco alejado y desde muy pronto, desde 1607, 12 años, más o menos después de la llegada, se empieza a plantear un cambio de sede. Ya se empieza a plantear. ¿Por qué están en Ugi? Pues porque Ugi entre otras cosas era famosa por la masa forestal que tenía alrededor, que comprendía varias localidades. Para tener una armería, una ferrería de cierta importancia era necesario tener agua, no hay problema, hierro, no hay problema, grandes masas forestales para hacer carbón vegetal para las fraguas. Y Ugi reunía todas esas características. Era un buen sitio para poner la armería. Bueno, Tolosa le hace una cierta opa hostil a Ugi y dice que se venga la ferrería para acá. Y en 1616, Felipe III ordena el cambio a Tolosa, pero no se hace efectivo el cambio nominal por lo menos hasta 1630, pero de verdad, de verdad, Ugi no desaparece hasta 1634 la producción de Ugi, aunque ya la están haciendo en Tolosa hasta esa época. Que es cuando la propia Tolosa está diciendo que ya no es necesario hacer armas de atagogía. Esto es un trabajo que sobra. ¿Para qué vamos a estar haciendo armas de lujo cuando a ellos lo que les interesa es estar haciendo una producción militar? En los registros de la colección, ya en catálogo impreso, Ugi vuelve a salir a colación en 1793 cuando se publica un resumen del inventario de Larga la Armería. O sea, como ven, tiene una trayectoria muy bien marcada. ¿Quiénes son estas personas que vienen a España contratados por Felipe II? Pues es este grupo de armeros. Gracias a Dios les conocemos por sus contratos, pero lo que es interesante aquí es ver a qué se dedica cada uno. Carlos Biccini, maestro de cascos. Gracias a Ugi, porque lo dice la documentación y es la única documentación europea que lo dice, para que uno sea considerado armero de primer nivel de verdad, tiene que saber hacer un casco con varias piezas articuladas, que es este tal Carlos Biccini que debería ser el mayor especialista de Ugi. Y los demás son armeros idoladores, son capaces de hacer armas, pero también de decorar, maestro de coseletes, sabe hacer sobre todo armaduras, solo armaduras en cuanto a peto y el esfaldar, otro armero dorador, un maestro de brazales, solo trabajo brazos, otro maestro de manoplas, solo hago manoplas para las manos, grabadores, guarnicioneros, porque todas estas armaduras, tenemos que pensar que una armadura, y esto no se lo he dicho para que se hagan una idea, es lo más parecido en la actualidad, es un símil al que recurrimos mucho para que nos entiendan a la alta costura, cuando estás hablando de armaduras de lujo, estás hablando de vestidos en acero con modelos exclusivos, muy pocos centros de producción, capaces de hacerle muy pocos artesanos, precios desorbitados, y por supuesto siempre decoraciones exclusivas, no hay dos armaduras de lujo iguales en el mundo, eso es imposible, eso es como si alguien aparece en el baile de la Rosa Mólaco, una señora vestida de Guaya Carolina, no, la alta costura no te permite hacer esto, pues a estos les pasa exactamente igual, luego, bueno, pues los guarnicioneros que hacen todas las guarniciones interiores de acolchadas, con telas ricas, bordadas, porque estas armaduras desgraciadamente, bueno, desgraciadamente no, afortunadamente conservamos el metal, pero desgraciadamente hemos perdido en muchos casos como eran por dentro, aunque ahora les enseñaré algún ejemplo, luego tenían ayudantes, es decir, este perfil profesional es un perfil de especialistas, no son unos cualquiera, esto es gente de primer nivel que está trabajando en Milán, que es la meca de las armas de lujo en este momento, a finales del siglo XVI, por eso, los vocabularios que ellos usan, evidentemente, son vocabularios milaneses, y son vocabularios sacados de los dos armeros más importantes en este momento, hay que tener en cuenta que Milán tiene un gobernador español, eso es fundamental, es decir, la corte directamente encarga al gobernador, el rey, todo lo está centralizando a través del gobernador y lógicamente por los talleres, aunque tengan sus encargos, siempre son prioritarios. Tenemos dos armeros muy importantes en Milán, que son Pompeo de la Chesa, con esta armadura negra y dorada, es un ejemplo de la colección de la armería que está actualmente en la Galería de Colecciones Reales, está expuesta ahí ahora, con unas producciones en bandas verticales muy características y que tiene nada más perdón, pero me he empeñado en usar el botón que no debo, y que tiene nada más unos medallones como ovalados, con unas lacerías entre medias, es decir, tiene como una marca, igual que en un pintor le puedes seguir por rasgos estilísticos a un armero exactamente igual, se le puede seguir quiénes son o qué talleres son los que están trabajando y junto con él, quizás, no sabemos muy claro, un discípulo suyo, un armero, no sabemos el nombre, se le conoce como el maestro del castelo porque firma las armaduras con un castillo aquí en el cuello, por eso se le llama el maestro del castelo, pero si se fijan, bien con estas bandas verticales, bien con estas retículas, esta decoración reticulada de las armaduras que está tomada de los vestidos, este es el lenguaje decorativo del Milán de ese momento. Y otro lenguaje decorativo son en estas bandas que ven doradas, llenas de medallones, etcétera, que hay unos puntos de plata marcando las bandas, no sé si ven unos puntitos, esos puntitos también los va a coger Eugui, es otro vocabulario muy específico de Eugui. Bueno, esta armadura es un, muy probablemente, es milanesa, puede que sea alguien relacionado con otro maestro que se llama el maestro del Lío, es la misma armadura que aparece en este cuadro de Juan Pantoja de la Cruz que está en el Cusistoresis Museum en Viena. De hecho, si uno compara el cuadro con la armadura es que va siguiendo motivo a motivo, es casi una precisión arqueológica la que ha tenido Pantoja a la hora de identificar claramente que esta es la armadura del príncipe y este es el contexto en el que estos armeros van a trabajar. Por ejemplo, si vemos esta rodela de Felipe II unos años anteriores, las producciones italianas, aunque no necesariamente solo ellas, se distinguen también porque hacen un uso extensivo del trabajo en relieve, pero para que se hagan una idea de la complejidad y de la riqueza de estas piezas para poder hacer esto tienes que sacar todo el relieve desde atrás, martilleando desde atrás el acero y luego con un cincel dando efectos ya mucho más precisos para la decoración. Les hablo de técnicas porque lo van a ver ahora. Esto es hoy. Esto es una armadura de parada, como ven, con unas listas verticales, ahora la vamos a ver más en detalle, de Felipe III. Estas grandes armaduras de parada, de lujo, no se encargan porque sí, no son objetos, digamos, cotidianos, se encargan siempre con motivo de algún acontecimiento especial. Esta es de las primeras producciones que tenemos documentadas en Eugui, 1596 aproximadamente, 96-99 y posiblemente está relacionada con la subida al trono de Felipe III, o sea, una señora armadura de la conmemorativa o de su boda con Margarita de Austria. Estas grandes armaduras, como digo, siempre hay que buscar un motivo para un encargo tan costoso como este. Una celada, un casco de esta armadura es una de las piezas que hemos traído aquí. Simplemente con estos detalles ya se pueden hacer una idea de la riqueza material y de la riqueza artística de estas armaduras. Están concebidas con esas bandas, con unos motivos en ese que son muy milaneses, son muy típicos de Milán de este momento y también estos motivos en ese están alternando con unos pequeños cartuchos donde hay una decoración muy amable de pavos reales, conejos, jabalíes, etc. Está como un poco representando la fauna que tienen alrededor. O sea, aquí no hay ninguna connotación militar, no hay absolutamente nada, es pura amabilidad. Y luego ven que las bandas decorativas, dejando aparte que estos motivos están damasquinados en oro, con oro embutido sobre el acero, tienen estos festones de puntos de plata y de ondas de plata que están embutidas en el acero. Por ejemplo, en la vista de la celada, toda esta taugía de oro que tiene en el exterior, bueno, pues esto es una armadura de una riqueza inusitada. Dentro de las producciones italianas de este momento, pues muy pocas producciones llegan a este nivel de sofisticación, que es de las primeras cosas que se hacen en Eugui. Bueno, aquí por mostrarles alguno de los motivos, un jabalí, un perro ladrando un jabalí, el pavo real o una escena de caza en las alas de las rodilleras de la armadura. Y para que vean, el interior de lo que es esta pieza que cubre la cara está todo revestido en oro. Esto es lo que el rey ve. El resto es tejido. Ahora lo vemos en acero, pero el resto es tejido y lo que el rey va a ver siempre es una superficie de oro. También es un rasgo absolutamente inaudito en muchas armaduras e incluso en armaduras de lujo. Como les digo, desgraciadamente hemos perdido los textiles internos, pero al menos tenemos un pequeño testigo con estos galones hechos en hilo de plata que también dan un poco la idea de la riqueza. Dentro de las armaduras reales españolas y de estas producciones de lujo, desde época de Carlos V, sobre todo a raíz de su lucha contra la Liga de Esmalcalda, de los protestantes de la Liga de Esmalcalda, Carlos V, en la mayor parte de sus armaduras, tiene a la Inmaculada Concepción en el peto, la hace representar y en el espaldar a Santa Bárbara. Y esto se convierte en una especie de seña de identidad de las armaduras de la familia real española. Estos recursos a las modas, bueno, a los motivos que marca el emperador, a veces siguiendo tradiciones alemanas, otras veces de nuevo cuño como esta costumbre de decirle a los protestantes, bueno, pues si tú no crees en esto, a mí me da igual, yo voy a poner la Inmaculada y la Santa Bárbara como una declaración también de intenciones. O sea, siempre hay ciertamente pues mensajes políticos, etcétera. Esta armadura hemos perdido en Madrid algunas cosas, bueno, ya les iré enseñando, tiene una rodela, de hecho, de UDI se conservan solo tres escudos, uno de ellos está aquí, ya lo veremos, y luego este es otro de los, este está en Linz, en Austria, y otro de los escudos que también conservamos en Madrid y que les voy a mostrar posteriormente. Bueno, la obra invitada por excelencia es esta rodela del Judicio de París para la que tienen que trabajar juntos cinco armeros de Eugui, armeros, doradores, amasquinadores, guarnicioneros, es una obra muy compleja, técnicamente toda la decoración es realmente compleja. Bueno, evidentemente el asunto central es el Judicio del París y por lo tanto digamos que el mensaje o la iconografía gira en torno al amor aunque luego tengamos a la guerra de Troya porque este es el inicio mitológico de la guerra de Troya pero aquí ven por ejemplo a Venus con, bueno, no solo con París con la manzana de la discordia a ver quién de las tres diosas es la más bella, aquí un detalle con este amorcillo o con Cupido disparando las flechas del amor, etc. desde un punto de vista iconográfico sigue una tradición de resolver mediante medallones todo lo que es el campo, lo que es el centro del escudo y luego tiene una composición siempre haciendo como un triángulo los medallones inferiores hacia el centro y los superiores también con temáticas distintas. Estos dragones marinos que vemos aquí son también parte de esta herencia milanesa el recurso a los seres marinos que tienen connotaciones mitológicas o reales. Para que vean cosas más o menos contemporáneas a esta rodela sin salir de la Real Armería arriba tenemos una rodela de Felipe II todo en releve como ven también un cuerpo central cuatro medallones o esta de Felipe III de hacia 1500 con esta distribución es decir los patrones generales son los patrones milaneses lógicamente ellos son milaneses y esto es lo que lo que están haciendo. Cuando vean los objetos reales en la sala arriba no se fijan solo en lo que es el motivo de la figura fíjense también en las técnicas el fondo el fondo que parece oro que parece bueno que es oro pero que está todo como uniforme si se fijan no sé si en esta fotografía lo pueden ver son en realidad líneas de puntitos hechos a punzón que tienen aquí hay miles de martillados solo para hacer el fondo de la rodela esto es también da un poco la medida de que es un objeto de lujo pero Eugui tiene algo especial aunque tenga todas estas connotaciones milanesas y trazas con Milán no es exactamente una producción milanesa 100% tienen unos vocabularios decorativos como estos dragones marinos que no sabemos dónde vienen francamente no son exactamente italianos no vienen de ninguna otra moda europea y no sabemos hasta qué punto los influjos cruzados cuando estos armeros milaneses están aquí cómo llegaron a funcionar pero tienen este toque especial como ven en la rodela no solo en la armadura con los puntos de plata estos puntos de plata vuelven a aparecer o sea tienen no es normal que en una producción incluso de lujo tengas esta recurso a los materiales ricos sin límite por decirlo de alguna manera pues se están tirando literalmente con pólvora del rey o sea están gastando un dinero increíble para poder hacer estas piezas la rodela tiene un casco que actualmente está en París igual que tenemos el juicio de París en el en el centro las dos escenas principales son la civil de Augusto avisándole a Augusto que aunque él quiera intitularse como divus como divino están haciendo o van a hacer un niño que probablemente es más divino que él y le está advirtiendo de ojo esto no es así es el oráculo por cierto el título divus lo utiliza Carlos V llega después de las campañas africanas él se llega a intitular como si fuera Augusto como un ser casi divino y de hecho en la armería tenemos una armadura con las iniciales K a D de una manera de este tamaño muy prominente por Carolus Divus usando el título imperial romano y la otra escena es la historia de Mucio Estébola es una historia de un héroe legendario no sabemos si es muy real que intenta asesinar al rey de Truria pero le capturan y él se autocastiga delante del rey y el rey ya le perdona la vida y bueno se da por advertido de que Roma va a poder con ellos otro objeto que tenemos aquí es este arcabuz este arcabuz esta escopeta tiene algo tiene una doble lectura si le quitáramos toda la decoración no tuviéramos nada de decoración en ella quizás podríamos estar imaginándonos una de las pocas obras de Eugui que podemos reconocer desde un punto de vista tipológico lo que pasa es que como es un regalo de un virrey de Navarra a Felipe IV joven toda la decoración que tiene sigue los patrones que hemos estado viendo con estos puntos de plata los fondos dorados etcétera es un arcabuz de mecha y es el único arcabuz que conocemos de Eugui Eugui se especializa en armaduras a prueba de bala y armas de fuego y solamente conocemos estas obras de la armería pero como pueden ver para empezar es una decoración como siempre de carácter muchas veces político simbólico dinástico en este caso con el águila imperial bicéfala de Carlos V en referencia a su otro abuelo y también la boca del cañón es en realidad un dragón con cara humana pero este hecho sí porque este es el típico detalle de un armero refinado ¿por qué? ¿por qué le ponen esta boca al cañón? porque cuando expulsa el fuego y el humo el cañón se convierte en un dragón nadie se va a poner a hacer esto pero la concepción incluso para el entendido es clara para que vean también otros ejemplos de producción de Eugui aunque aquí solo lo vamos a luego haremos referencia a él por una por una fotografía histórica esta armadura de Felipe III es de una tipología que se llama aprueba al arcabuz de hecho esto viene del mundo militar aquí hay un les he traído para que vean la diferencia un peto puramente militar con dos impactos de bala porque esto es la prueba de calidad en vez de tener una etiqueta documentada esta mañana que en vez de poner casmir o algodón o lo que sea directamente lo que es mejor es disparar y decir ves esto funciona la diferencia es que si esto es una producción militar para cualquier ejército de la época europeo de la época cuando se trata del rey de España lo que se va a hacer es un peto bueno unas piezas de lujo e incluso los propios impactos de las balas se van a decorar con todas estas con estrellas de plata o con este tipo de motivos especiales esta armadura tiene una gola además aquí vuelven a ver los festones que hemos visto antes con puntos de plata en estas a ver en estas bandas y donde tengo el puntero el toysón de oro con el collar del toysón de oro porque es una armadura hecha para Felipe III pero esto ya es el lujo por el lujo porque hacer esta armadura para el rey se le envía al rey el rey la ve que bonita a la armería ni la usa entre otras cosas porque es una armadura de asedio técnicamente es una armadura militar podrías usarla en guerra pero las armaduras de asedio se hacen simplemente para asomarte por un parapeto a ver que está haciendo el enemigo y que no que no te mate pero para que se hagan una idea el peso total se lo reflejo aquí son 41 kilos esto es imposible usarlo solo el casco son 9 kilos el peto 12 kilos la rodela 22 kilos es que solo coger el escudo pero claro es más que un escudo es un blindaje y esto es en lo que ellos son especialistas Felipe II les contrató para esto para hacer este tipo de armas lo que pasa es que hay una producción de eugui que debía ser o en teoría para mejorar lo que era esa ferrería posteriormente una fábrica pero de esa producción sin decorar no de lujo no sabemos nada no tenemos identificado ni un solo objeto tenemos que imaginarnoslo viendo estos objetos quitándoles toda la decoración pero no sabemos en realidad no podemos identificar ninguno tiene un detalle esta armadura bueno aquí pueden ver perfectamente los impactos de los diferentes tipos de munición para ver si funciona bien y tiene un detalle también que es muy milanés miren esta armadura de Galazzo Ferroresol con de Mureto que está en Viena en la armería imperial de Viena si se fijan tiene dos impactos también son a prueba de arcabuz también y tiene un medallón que en este caso en el caso de la armadura de Felipe III es un medallón evidentemente con la Inmaculada Concepción entonces esto es otro motivo italiano otra otra influencia lógicamente de estos vocabularios que yo conoce pero sin embargo en la banda inferior de la cintura de la armadura nos vuelven a aparecer estos personajes que no tienen paralelo en ningún sitio de Europa y que no sabemos por qué se dan única y exclusivamente en Eugui que es otra seña de identidad de esta producción esta es la rodela de los 22 kilos con este mismo tipo de motivos alrededor en toda la orla y con varios impactos como pueden ver también y en el centro las virtudes las siete virtudes las siete virtudes porque al fin y al cabo la decoración de las armas al príncipe también le están diciendo que su vida tiene que ser ejemplar y se le recuerda siempre con este tipo de motivos pues tienes que ser prudente tienes que ser caritativo etcétera siempre hay un mensaje que gira en torno a la mentalidad que deben tener estos son dos detalles de toda esta decoración ya les digo que sí en paralelo y bueno con restos todavía del tejido original que llegó y que ha perdido bueno si este es Felipe III es curioso que la armería de Eugui la establece Felipe II pero no hay ni un solo objeto para Felipe II y es muy curioso que Felipe II dé la orden de establecimiento justo prácticamente dos años y medio antes de su muerte es que no le da tiempo ni arrancar la producción a Eugui se establece en el 96 él muere en el 98 con lo cual prácticamente toda la producción que conocemos de Eugui que luego desaparece en 1634 está hecha para Felipe III y para su familia bueno este tapiz de los ufiching se lo he traído porque lo que representa es un torneo a la barrera es un tipo de torneo en el que estaban prohibidos los golpes por debajo de la cintura y por lo tanto las armaduras no tenían piezas de cintura para abajo era una especie de esgrima se usaban unas balas o unas espadas de madera con tinta en el extremo de forma que luego se podía ver donde habías golpeado y llevaba un sistema de puntuación como si fuera una especie de esgrima y en este tapiz que pertenece a los baluá de los ufichí podemos ver pues a estos niños que tienen unas armaduras para este tipo de torneo los niños cuando se le hace una armadura de estas no es porque sean juguetes para nada es juguete para nada es para que ellos jueguen son objetos igual que los adultos que sus padres son objetos de representación dentro de este mundo cortesano porque ellos también tienen que participar o bien en una parada triunfal o a su medida a su escala poder participar en un torneo como este torneo de la barrera que estamos viendo aquí bueno pues para ese torneo de la barrera cada hijo de Felipe II recibe dos armaduras de Eugui una de ellas absolutamente lisa que no tiene prácticamente decoración salvo en las bandas perimetrales de algunas de las piezas que sería la más apropiada para de verdad jugar a la barrera aunque tenemos que pensar que el futuro Felipe IV repasando a los hijos de Felipe III el futuro Felipe IV don Fernando que va a ser el futuro cardenal infante don Fernando y don Carlos pues no dejan de ser niños de 5, 7 y 9 años o sea son armaduras que Felipe IV la mayor es que sea así nosotros no podemos diferenciar una armadura de niño de una de adulto si no tenemos una escala al lado o algo que nos sirva de referencia porque sabemos que estas son de niño pero yo no sé si esto mide un 80 o mide 1,20 no soy capaz de saberlo sin referencias bueno pues estas armaduras son las únicas que tienen marcas de UDI posiblemente tienen una C una P y luego una cruz que no sabemos una especie de cruz que le falta un brazo las tienen ocultas dentro de las viseras de hecho han pasado desapercibidas durante años nadie las ha visto hasta que has desmontado una a una todas las piezas y te has puesto a buscar en los sitios más raros y han aparecido son las únicas que conocemos posiblemente la C es por Carlos de Basín el famoso constructor de Yelmos y Yusipe Patín que es uno de los armeros que colabora con él y la otra armadura que recibe cada uno de los niños es una armadura de parada lujosísima que está inspirada en el tejido de la época en los tejidos de la corte ahora lo veremos con un poco más de detalle cada una de las armaduras esto de marcar la ropa de los niños no es nada nuevo esto ya lo hacen con las armaduras en los pedachos de los cascos una P por Filipus F Fernando y C Carlos o sea justo aquí en las teladas es donde tienen las iniciales de cada uno de los niños dejando aparte el tamaño y la edad de cada uno pues tenemos también esta guía pero pueden ver incluso este detalle de estos portapenachos la riqueza de la decoración subyacente bueno aquí lo ven mejor como ven es una red de rombos enlazados por lacerías y dentro contienen distintos trofeos o elementos triunfales pero y esto lo están copiando del como les digo de la indumentaria de la época si lo vemos con más detalle cada una de estas armaduras en el peto lleva el águila bicéfala por Carlos V Castilla León y las columnas de Hércules también Carlos V como pueden ver es la referencia por excelencia de la familia pero si cogemos otras producciones milanesas contemporáneas vemos que este sistema reticulado es una de las como digo de las señas de identidad de Milán en este caso una armadura atribuida a Pedro Franqueza que es secretario de Estado de Felipe III y se repiten estos los ángeles con los trofeos con los leones etcétera y aquí está bueno Eugui como había indicado antes José Luis Merino se conserva fundamentalmente en la Real Armada de Madrid pensemos que de Eugui solo tenemos seis armaduras de niño una armadura de cueste la armadura de asedio una serie de piezas complementarias como la testera del caballo la silla de montar y no tenemos más el resto las manos que faltan y la producción desconocida de Eugui bueno pues las manos sí están localizadas en algunos museos de primera línea internacionales como el Metropolitán o el Victorian Albert etcétera o incluso el Hermitás en el Victorian Albert sí pueden ver en las manoplas desgraciadamente no las tenemos nosotros las tienen ellos cómo se conserva el forro original del tejido con estos tejidos ricos bordados haciendo estos motivos en zigzag así debían ser por dentro todas estas armaduras y todo esto estaba bordado en oro y plata o sea todo lo que es el interior ni qué decir tiene que están hechas a medida para los niños el problema de los niños es que tienen la manía de tener estirones y eso nos ha pasado incluso con Carlos V una armadura inacabada de Carlos V que pegó un estirón y el armero no terminó la armadura porque se le llegó fuera de talla o sea estás haciendo armaduras en Eugui para un niño que sabes que es que el año siguiente no se la va a poder poner realmente está creciendo y se le queda pequeña estas son las otras armaduras para la barrera que como ven en las bandas todas perimetrales de cada una de las piezas vuelvo a repetir este vocabulario decorativo tan raro y tan específico de Eugui bueno para la obra invitada junto con estas tres piezas la celada el arcabuz y la rodela las hemos querido acompañar hablando con con Miguel Zugaza de más material comprensible para ponerlas un poco más en contexto entonces para eso lo que hemos hecho ha sido para ver como dicen ahora la trazabilidad de los objetos hemos recurrido a la colección de fotografía histórica porque tenemos fotografías de Eugui hechas por tres de los principales fotógrafos del siglo XIX españoles aunque ninguno era español porque uno era inglés el otro era francés y el otro era polaco que son Charles Clifford Jean Laurent y Ludwig Tarcensky que es el conde de Lipa ellos están documentando la colección y están documentando Eugui Eugui es increíble como algo tan exclusivo que dura tan poco tiempo tiene tanta traza en los inventarios en los catálogos en la fotografía histórica incluso en este tránsito como estamos comentando hoy entre la forma de documentar una colección esto es un dibujante italiano Gaspar Sensi que dibuja la rodela del juicio de Pagis pero tiene un toque arqueológico porque cuando él dibuja cosas de la armería no todas le hace las secciones Eugui es una de las elegidas para hacer las secciones demostrando que está hecha en una sola pieza que eso es lo que quiere decir esta sección es decir a partir de una plancha más grande de acero un acero de dos tres cuatro milímetros es como se ha empezado a trabajar esa rodela que debe llevar meses de este trabajo en equipo de estos armeros y este dibujo por ejemplo lo tenemos en paralelo con esta fotografía de Jean Laurent que es muy interesante que es otro de los grandes fotógrafos del XIX muy interesante porque con los poquísimos recursos técnicos que tienen estamos pensando que es esa fotografía de hacia 1875 parte de la historia de la fotografía como busca esta iluminación para poner para resaltar valga la redundancia el relieve de estas obras de estos armeros y bueno navarro milaneses ya no sé cómo llamarles que están trabajando trabajando en Eugui ¿no? Charles Clifford también fotografía de Eugui es mucho más artístico bueno parece un poco me parece que ha tirado ahí la cenada de Felipe III pero es 1863 es decir estas fotografías para nosotros también son un documento muy importante para ver cómo han evolucionado estos objetos su estado de conservación etcétera desde mediados del siglo XIX ¿no? y esta es bueno la hemos puesto en blanco y negro por aquello de tener la osadía de acercarnos un poco a Clifford ¿no? con el mismo objeto y esta es la armadura de asedio que hemos visto antes evidentemente fotografiada por el conde de Lipa esta fotografía es muy interesante desde otros puntos de vista ¿no? ya no solo por la documentación de Eugui sino cómo está planteada la fotografía sobre este fondo tipo plata gris que luego ha sido un recurso muy utilizado en los modernos en los museos bueno de nuestra época y de las publicaciones en la historia del arte ¿no? está usando estos fondos neutros el conde de Lipa en 1869 ya está jugando con estas soluciones para mostrar una obra de arte y al mismo tiempo tiene otra cosa muy interesante bueno por lo menos a nosotros nos parece muy interesante que es esta percha de madera sobre la que está sujeta porque sabemos que en la armería de Felipe II las armaduras se ponían en perchas de madera están descritas en los inventarios y coincide con este sistema expositivo ¿no? esto es parte de la historia de la museografía desde el siglo XVI se ha estado haciendo y por lo menos es un sistema que desde entre mediados del XVI y mediados del XIX en la real armería ha estado en uso ¿no? luego ya en los años 80 desde el XIX cambió completamente la concepción de este tipo de soportes y se dejaron de utilizar volvemos a la rodela de asedio en esta fotografía de Lorán que él siempre es muy muy ortodoxo ¿no? es como Clifford pues si pueden ver todavía en 1875 restos de todo ese tejido que adornaba todo lo que es el perímetro del escudo ¿no? y la misma intención de estas fotos de Lorán intentando reproducir esta red de rombos de la armadura de niño del cardenal infante don Fernando ¿no? bueno espero que esto les sirva un poquito para poner situar en el mapa Eugui situar en el mapa la gran importancia de las producciones vascas y de estas ferrerías del país vasco y en Navarra y muy especialmente en Eugui que en este momento está considerada como la última gran producción de lujo italiana que existe en la Italia contemporánea no están haciendo esto y el canto del cisne de toda esa tradición italiana de super lujo desde el siglo XV hasta el siglo XVII resulta que está hecha en un pueblo al norte de Pamplona y eso es el plus ¿no? muy pocos objetos de gran calidad de una gran precisión técnica de gran riqueza y en un sitio inusitado porque nadie hubiera pensado de hecho la investigación sobre este tema bueno se ha vuelto loca durante décadas porque todo el mundo pensaba que era italiana pero no cuadraba en Italia hasta que ya bueno pues trabajo documental etcétera se le empezó a poner el nombre de Eugui ¿no? pues muchas gracias y si tienen cualquier consulta estoy a su disposición aplausos 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 aplausos